Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video de RackenLatino el cual en este video vamos a estar fusionando las piedras de atributo para que vean como es este sistema y además ir comentándoles algunas cosas y en caso ustedes sean principiantes recuerda que hay un video en donde yo hablo todo acerca del atributo es una guía para principiantes que lo pueden buscar simplemente poniendo atributo y el nombre de mi canal y bueno, para empezar las piedras de atributo, solamente les voy a explicar algo pequeño te da un beneficio que es tener daño, daño sobre otro oponente que no tiene un atributo y el daño varía, puede ser mucho más o mucho menos dependiendo el atributo que pueda llegar a tener la otra persona el sistema me gusta mucho porque obviamente uno le gana al otro es como un círculo, no es que exista un mejor atributo más que todos y lo mismo pasa con las criaturas, por ejemplo, tú puedes tener un atributo de fuego y puedes tener criaturas de viento, de agua, como que para ir balanceando y todo lo demás pero bueno, ese ya es otro tema, como les dije, se explica en un video que ya hice muy detalladamente, lo que vamos a hacer es fusionar y bueno, el sistema de las piedras es lo mismo que las criaturas entras a esta sección de acá, de refinería lo único que tienes que hacer es poner las piedras y para eso te piden tener dos requisitos que es tener obviamente este material y oro para poder fusionarla y sobre todo también tener más piedras atributo para poder fusionarla el tema es este que digamos, nosotros para poder obtener una piedra fase 0, la podemos crear, la podemos comprar en este caso yo las he comprado recuerdan que se venden en tienda limitada a un precio de 1000, de RK o KS azul y sale, bueno, de forma random o sea, no es que existe una fecha donde va a salir y ya está, no puede salir o no puede salir y si sale, tendrán de aprovecharlo y comprarlo no le recomiendo tanto crearlo realmente yo creo que es mucho más cómodo comprarlo al menos este es el elemento de fuego, de agua y obviamente de viento yo más que todo recomiendo crear el de sombra o de luz pero bueno, lo que hay que hacer es simplemente poner una piedra poner la otra acá tener los materiales que indican acá abajo que son 25 y un millón y medio de oro y lo que hacemos es darle inicio y esta es una probabilidad como verán, aquí falló y obviamente la probabilidad es del 50% o sea que puede subir o no vamos a poner otra piedra al final es lo mismo, puedes probar seguir probando y ya está vamos a darle y por ejemplo en este caso dice que fue exitoso y lo que pasa es que esas dos piedras fase 0 se fusionan en una fase 1 ahora, que beneficios hay de que obviamente esta piedra es mucho más fuerte que esta de acá cuanto más fuerte solamente es un 5% más fuerte o sea, este de acá ya tiene una ventaja sobre los que no tienen un atributo de un 70% más y este es un 75% más o sea, de que hay ventaja y ventaja pero ya comparado o sea, si tú ya tienes una piedra fase 0 ya tienes mucha ventaja y al tener una fase 1 la ventaja es un poquito nomás y si lo quieres subir a fase 2 también sube solamente un poquito o sea, como que el esfuerzo para que suba un poco a veces no muchos dicen que no vale la pena pero con el tiempo nosotros sacamos tantas pero tantos de estos materiales que no sabemos qué hacer y obviamente lo que hacemos es gastarlo y ahí es donde decimos ah mira simplemente jugando hemos llegado a conseguir todo esto de acá por ejemplo acá voy a volver a funcionar otras piedras que tengo pongo esta de acá pongo esta de acá y si yo quiero hacerlo con cash pongo acá y obviamente me van a pedir 6000 de R cash o cash azul y la probabilidad también tiene un 70% pero obviamente yo considero que mucho más fácil y más cómodos es gastar oro así que vamos a seguir gastando oro pero solamente se lo voy diciendo y igualito siempre nos van a pedir 25 de estas piedras que estas piedras por ejemplo acá nuevamente falló estas piedras te lo pueden dar en stage por ejemplo en mazmorras o ah bueno acá no tengo la cantidad voy a poner esta de acá donde tengo la cantidad o también te lo pueden dar digamos en cápsulas aquí nuevamente falló o también lo puedes llegar a comprar ¿no? en cápsulas también vamos a volver a intentarlo y aquí nuevamente está fallando wow falló mucho en realidad yo ya he sacado una probabilidad de que si falla o no falla y la cantidad de piedras que puedo llegar a tener así que voy a seguir intentando ¿no? pero es para que vean que tener una piedra fase 2 es muy pero muy costoso y aquí afortunadamente ya subió recuerda que cuando falla lo único que pasa es que pierdes el oro y pierdes estas piedras de acá pero las piedras de atributo nunca se van a destruir o bueno al menos no he visto casos que se destruyan o he visto un video que me confirmen eso de ahí ¿no? así que vamos a seguir con esto de acá y otra cosa también que le quiero comentar es que si nosotros ponemos una piedra acá es lo mismo aquí con las piedras de atributo y con las criaturas de atributo si nosotros lo ponemos primero acá y la segunda que ponemos es temporal va a salir permanente si la primera es permanente si la que ponemos acá está cargada va a salir semi cargada si la que ponemos acá es no post va a salir no post la fusión cuando van a salir no post se dan cuenta así que tengan eso en cuenta para que puedan digamos tener su criatura su piedra un poco más cargada cuando ya la termine de fusionar o la tengan no post o incluso la tengan permanente en caso de que tengan criaturas temporales porque en el caso de piedras no hay piedras temporales pero en el caso de criaturas si hay criaturas temporales que lo pueden llevar a nivel 99 lo pueden poner en su atributo y si sale de diferentes elementos pueden llegar a fusionarlo y así obviamente esta temporal por ejemplo imagínense que esta temporal al fusionarse ya se convierte en una criatura bueno de una fase más pero permanente así que tengan eso en cuenta así que vamos a poner la última piedra acá vamos a poner los materiales vamos a ver que tal nos va yo casi siempre uy nuevamente falló yo saco una probabilidad de que por ejemplo pueda llegar a fallar una vez y la otra es demasiado pero estoy fallando mucho y eso que tenía 20 millones de oro y además todas estas piedras acá yo las he conseguido prácticamente en unos 4 a 5 meses simplemente juntando sin darme cuenta y por esa razón estoy haciendo este video ¿por qué? porque dije o sea tengo estas piedras ¿en qué las voy a gastar? como ya tenía lo suficiente al menos yo considero que tenía lo suficiente para poder hacer este proceso dije entonces lo voy a hacer así que como verán de las 6 piedras fase 0 ahora tengo 3 fase 1 y lo que voy a hacer ahora es fusionarla a una fase 2 y para una fase 2 necesitas 3 de fase 1 vamos a poner esta acá ¿por qué pongo esta primera? porque esta acá está no post y yo quiero que me salga no post pongo esta de acá ¿no? y en este caso me piden 40 piedras la probabilidad para que sea exitoso baja un 40% y el oro que te piden es 2 millones y medio así que tengan eso en cuenta por esa razón para subir a fase 2 realmente es muy pero muy costoso no solamente en piedras sino en criaturas ¿no? tengan eso en cuenta es muy muy costoso y además de que lo que aumenta es un poco más así que ¿ustedes creen que vale la pena hacer todo esto? ¿o no? y además algo también para comentarles es que si ponemos en esta sección de acá si nosotros queremos cargar una piedra fase 0 cada vez que la vamos a querer cargar bueno acá no la puedo poner porque ya está cargada cada una carga es 10.000 de oro y recuerda que siempre se va a cargar toda no es que puedes cargar una o dos no se carga todo o todo o nada cada vez que tú cargas una piedra es 10.000 de oro de fase 0 cuando nosotros queremos cargar una piedra de fase 1 para cargarla cada intento ya es 15.000 de oro o sea es 5.000 más cada intento y lo único que va a hacer es que obviamente tengas más cargas ¿no? esté disponible más cargas obviamente y de que seas un poquito más fuerte y cuando es fase 2 lo mismo va a aumentar el número de cargas porque esta puede tener 50 cargas pero esta tiene 100 cargas o sea la puedes usar 100 veces y la de fase 2 puede usarla 120 veces y es como le dije es un poco más fuerte pero también para cargarla te van a pedir mucho más oro por esa razón por este digamos por esto acá es por la cual no muchos se animan a jugar siempre con piedras cargadas o criaturas cargadas porque es muy costoso vamos a probar la suerte a ver un intento a ver qué tal ojalá que se fusione y bueno afortunadamente se llegó a fusionar la primera en la fase 2 porque es la más costosa y es la que pide más materiales y como verán si nosotros lo ponemos acá ya no nos permite porque ya no existe una fase 3 este es lo máximo de lo máximo que puedes llegar a tener como verán salió 1 post y con 50 cargas cargadas de las que tenía la piedra fase 1 y la que tenía la piedra fase 0 vamos a ponerlas acá y como verán me están pidiendo 20.000 de oro por cada intento para poder recargarla o sea de fase 0 es 10.000 por carga de fase 1 es 15.000 y de fase 2 es 20.000 y para un poco más ¿ustedes creen que vale la pena hacer todo esto? miren aquí por ejemplo alguien que no tiene tributo le baja un 70% y esta le baja un 80% esta digamos es es fuerte con el atributo fuego le baja un 50% extra que no le baja un 70% porque tiene el atributo y esta le baja bueno este es de fuego obviamente pero le bajaría un 60% ¿se dan cuenta? la probabilidad de aumento de daño es de 5 bueno no probabilidades en el porcentaje de aumento de daño es de un 5% más por cada fase pero el costo de hacer todo esto ¿no? ese es el problema te piden ya saben que mira me he gastado un aproximado de 15 millones de oro 14 millones de oro aproximadamente y me he gastado casi 200 de estas piedras que he ido juntando durante meses yo sé que lo puedes comprar está aquí en la tienda en la sección de set y todo lo demás ¿no? pero igual sigue siendo muy costoso porque cada pack te vienen solamente 6 así que tengan eso en cuenta por esa razón como les dije no muchos suelen jugar con piedras cargadas o criaturas cargadas porque realmente volverlas a cargar o sea tú vas a estar farmeando ¿no? o sea sacando oro y oro y mazmorras de par durante por ejemplo 10 horas para que al final juegues con criaturas y piedras cargadas en las cuales se van a llegar a gastar en una hora aproximadamente o bueno ya ponle 2 horas o sea vas a digamos farmear 10 horas vas a para poder jugar 2 horas como que no es lo ideal por esa razón ya no no hay muchas salas que se suelen ver que se juegan con esto cargado entonces ¿por qué la gente lo quiere o usa fase 2? si no se juega con esto cargado algunos lo usan por molestar algunos lo usan porque tienen millones de oro algunos lo usan porque realmente encuentran salas son muy pocas las salas pero hay eso es lo que quiero digamos explicar de que hay salas existen salas sí pero son contaditas donde sí sirven los atributos sí te permiten jugar con lo que tú quieras pero bueno lo que la mayoría hace normalmente es tener esta piedra fase 2 y la usa pero la usa descargada ¿por qué? solo y únicamente por el simple hecho de llenar este slot y para que no se vea digamos tan vacío tu personaje por así decirlo ¿no? y para que vea la gente que tú tienes algo de que realmente cuesta mucho sacarlo por esa razón también lo digamos lo tienen porque al final una piedra descargada no tiene ningún propósito y obviamente cuando tu personaje está en la sala al costado sale tu insignia de clan y sale qué piedra atributo tienes y por esa razón es más común obviamente ver que la gente usa o lleva o lleva piedras atributo especialmente de sombra y de luz ¿por qué? porque son muchos pero muchos más difíciles de conseguir todos estos materiales y peor aún fusionarlas tener fase uno y después tener fase dos y solo y únicamente para tenerla de decoración ¿no? y no está mal no está mal darse ese gusto ¿no? pero a veces para la gente que son principiantes yo les digo ¿no? para tener una piedra fase uno fase dos que a veces ellos quieren y cuando no hay muy pocos modos de juego o muy pocas salas perdón cuando se juega con esto cargado como que no vale la pena simplemente hoy en día en muchos de los casos pero la gran mayoría de casos esto acá es como una decoración por así decirlo pero como ya vieron relativamente con el tiempo lo pueden conseguir ¿por qué? porque jugando yo sacando experiencias para subir mi ranking subiendo mis crías como se me sacando oro y todo lo demás voy a conseguir oro voy a conseguir materiales y obviamente las piedras también así que relativamente con el tiempo uno lo puede llegar a tener ¿no? y como les dije bueno yo ya lo tengo y lo único que voy a hacer es tenerlo como decoración obviamente lo voy a descargar en un stage y ya y con esto ya digamos ya tengo como que un set completo ¿no? o sea los 12 slot digamos llenos o bueno en este caso los 15 con los con el disfraz ¿no? pero al menos se ve un poco mejor por así decirlo pero como les dije no tiene otro propósito o al menos para la mayoría no tiene otro propósito que no sea solo y únicamente decoración y algo también para recordarles que bueno en el tema de criaturas si se nota la diferencia a pesar de estar descargada si se nota la diferencia porque tiene un aumento de resistencia pero como les digo pueden ir a esos videos bueno a un video que yo ya tengo específicamente para el atributo y pueden llegar a entender todo acerca de este tema y bueno también lo comenté en el video pero se lo voy a decir ahora que la piedra se descarga una vez por partida en cambio una criatura tributo se descarga una vez por invocación así que si en una partida tú sacas la criatura cinco veces se descarga cinco veces ahora imagínate que sea fase 2 esa criatura que se descargue no sé esto ya las cinco veces esas cinco veces cada carga es 20.000 o sea en una sola partida te puedes llegar a gastar 100.000 de oro en solo una criatura al invocarla para jugar en una sola partida ahora imagínate tus tres criaturas ahora imagínate que la partida duere 8 o 9 rondas imagínate que te pongas a jugar 1, 2, 3 horas se dan cuenta la cantidad de oro que necesitas y el oro solo y únicamente bueno se puede conseguir de muchas formas pero la más efectiva es solo y únicamente haciendo mazmorras de en park no porque jugando llegar a millones y millones de oro o tratando de que te salgan en cofres o lo que sea digamos que no es lo ideal por así decirlo y bueno espero que este video te haya gustado espero que estos consejos te hayan gustado y bueno dime que te parece para ti vale o no vale la pena en mi caso a mi me gusta como se ve así que me lo voy a quedar obviamente y lo mejor es cuando uno mismo lo hace porque se da cuenta del valor que tiene esto acá y además también porque recuerden que muchas de estas piedras al ser mucho más accesibles aún hay gente que lo sigue sacando de una forma ilegal por así decirlo así que lo ideal sería que uno mismo se lo consiga o que lo consiga por medio de intercambios de cuentas que sean de su confianza como de personas las que son sus amigos de sus clanes y conocidos y más así que bueno eso sería todo espero que estos tips te hayan gustado espero que este video te haya servido y nos estaremos viendo en un próximo video muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video